Tres años han pasado desde que Cali vivió la crisis más reciente en Cali de los últimos tiempos. El estallido social dejó una etapa que dejó víctimas fatales, afectaciones en muchos sectores económicos, pero también grandes transformaciones. Hoy en nuestras 12 emisiones hablamos de esos procesos que cambiaron el rumbo de diferentes puntos en la capital del Valle con el liderazgo de jóvenes y madres cabeza de hogar. John Alex Senado, desde el Oriente, ¿cómo se vive en este momento? ¿Cómo está la conmemoración? Adelante. Mónica, audiencia, 1 a 8 minutos de la tarde, pues aquí en Puerto Relleno, también conocido como Puerto Resistencia, el Cacerolazo Sinfónico hace una presentación musical que dio apertura oficial a estos actos conmemorativos del 28 de abril. Y hay que decir algo, es que este lugar fue eje fundamental durante las protestas del paro nacional y el posterior estallido social. Aquí los enfrentamientos, la solidaridad, lo destruido y lo construido convergen en un mismo sitio, representado en este monumento, el puño de la resistencia. Puerto Rellena, la huella imborrable del epicentro del estallido social. El 28 de abril del 2021, una mano que significa el resistir de toda una comunidad y una generación que pedía cambios. Hoy, tres años después, no se trata solo de un monumento. La inversión en lo cultural aquí en el territorio, eso se ha potenciado desde aquí, el encuentro de comunidad. Tenemos sendos proyectos en términos de recuperación no solamente de la masa verde, sino también de posibilitar todo este espacio como una fuente, como una potencia turística, cultural, económica. Nos tocó y nos sigue tocando un proceso difícil. No es un secreto que aunque tenemos de la mano el gobierno que nos apoya, ha sido un gobierno que han tropezado muchísimo, pero independientemente de la situación, nosotros tratamos de que el gobierno nos colabore. Pero en esta zona debaten de manera permanente, porque no se trata solo de una mano como símbolo, es todo un proceso. Directamente ya somos voz y rostro del gobierno, ya nos vieron a nosotros, ya saben quiénes somos nosotros y nosotros estamos para construir. En este momento no estamos ni peleando ni con nadie en el sentido que nosotros venimos proponiendo el diálogo directamente. La resignificación de este lugar para promover el turismo ha sido clave en la búsqueda de la inclusión, en lo que hoy califican como parte importante de la historia del oriente de Cali. Hacer que llegue turismo aquí a Puerto Resistencia se va a beneficiar literal toda la ciudad, hoteles, transportes, es algo de ciudad. Hemos crecido, hemos estudiado, hemos hecho labor social, estamos haciendo labor social con ellos en los barrios más vulnerables, haciendo la olla, reviviendo esos momentos de hermandad, donde nos juntamos por una misma causa. Aquí llegan los visitantes buscando información, pero también recuerdos de ese pequeño lugar que se convirtió en una referencia para la ciudad y el valle, no solo ante Colombia, ante el mundo. Me parece que es una buena iniciativa de la comunidad, de la gente de por aquí, y yo creo que resistencia es lo que nos hace falta para salir adelante. Cali alberga comunidades que enfrentan toda suerte de dificultades en el Pacífico y Occidente colombiano, y esta mano, que entre la polémica y el debate podría convertirse en patrimonio del país, según lo solicitó el mismo presidente Gustavo Petro, recoge el sentir de las necesidades de muchos que poco a poco han llegado a alzar su voz.